San Ignacio de Loyola Caballero Español San Ignacio de Loyola Caballero Español Fue un noble cortesano Un soldado soñador Fue un noble cortesano Un soldado soñador Al frente de una batalla En Pamplona recibió Al frente de una batalla En Pamplona recibió Una herida de bombarda Que su pierna destrozó Una herida de bombarda Que su pierna destrozó Solo en cama se encontraba Vidas de santos leyó Solo en cama se encontraba Vidas de santos leyó Y una noche de amarilla Que su vida transformó Y una noche de amarilla Que su vida transformó Y entonces vino a cambiarle su vida En la compañía de Jesús Y entonces vino a darnos alegría Y entonces vino a darnos alegría Toda mayor gloria de Dios Y entonces vino a cambiarle su vida En la compañía de Jesús Y entonces vino a darnos alegría Toda mayor gloria de Dios Toda mayor gloria de Dios En la compañía de San Mateu Toda mayor gloria de Dios